Música Valorando la cultura cañar En una familia humilde nacieron dos hermosos hijos, el primero se llamó Inti y la menor Curicisa, esta familia era nativa de la cultura cañar Música Que lindos, como se van a llamar? El se llama Inti y la pequeña Curicisa Música Al pasar los años, los niños se hicieron jóvenes y comenzaron a experimentar nuevas formas de vida No queremos que se vayan Ni yo no quiero, pero es necesario Ya no te quejes, que tenemos que partir Una vez cumplida su etapa de edad, decidieron tomar otros rumbos, llegando así a la ciudad en busca de trabajo Oh, ¿qué es esto? ¿Qué? Curi, tranquila, es la ciudad En la ciudad se encontraron con nuevas formas de vida y tradiciones, para ellos fue muy duro acoplarse a esta nueva forma de vida Como necesitaban superarse, tenían que hacerlo porque no había otra alternativa Imanalia Mashi Hola compañero ¿Qué? Busco un bosque y piérdete No me hables tú, tú eres un indio No estás actualizado Respete señor, por favor, somos personas como usted No lo son, yo soy superior a ustedes Luego de meses, la hermana menor Trabajar Aparte, te ves ridícula con ese traje Hermano, vámonos de aquí Yo ya no aguanto más Yo me quedo, este es mi lugar Entonces, querido hermano, perdóname que yo regreso Mientras tanto, Inti decidió quedarse en la ciudad Aceptando la cultura de la mayoría de la ciudad Dejando a lado su propia cultura Hola, quiero que me corte el pelo Si tú quieres, al igual no te sirve de nada Este huango Pero tampoco sirvió porque aunque haya cambiado su forma de vestir Se haya cortado el pelo No dejó de ser indígena Porque lo que somos, lo llevamos con mucho orgullo en la sangre Pensé que la ciudad iba a ser igual que en el campo Pero ya veo que no Cambié por gusto Entonces, regresó a su comunidad Comprendiendo lo hermoso que es de vivir en el campo Al regresar, vio a su hermana con su traje típico Dándose cuenta de la belleza de la ropa Pero principalmente, el ser valorado está en mi corazón Y sintiéndonos orgullosos de lo que somos Hermano, por fin regresaste Perdóname por dejarte sola Ahora me doy en cuenta Que estuve equivocado Tranquilo, mejor vente a comer papas con cuy Un saludo Vamos, washingLucas, es un saludo ¡Suscríbete!